El loquito se cortó pa' rapear solamente por una espalda Entendieron que tengo el rap, no me pegas el rap y te vas pa' Santa Fe derecho Le pongo la bala al pecho, bueno el boquetá derecho A la izquierda te mando pa' la mierda Vos sos doble verga, no sé cómo quiera conmigo No me importa, vengo y tapeo, estoy reservado No hables de las balas y guardias que me roban un palado Y no digas eso así, porque te demuestro que vos suble Me dobles pastos y no en sí Por eso te saco en el toque No vuelves conmigo mi hermano porque yo tengo el toque No sabes de cultura, no sabes de estructura De seguro va en iglesia para que te coja y cura Nadie me lo cura, ni su pera me tortura Porque este giro es una puta, una pera madura Porque te es verde, vas a amarilla Y no me importa, porta corta, corto tus rodillas El toque es sencillo, mi rima es sencilla Con tus gafas seguro de venta, pero una barrilla Que te reca vio Pero no me importa, el doble F por ahí se extra vio Aplausos 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 Pororow 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 Después hay otro que dice una palabra en inglés No se que dice Aplausos Hey Aplausos Hey Y el coso Te muestro que soy otra cabela Y mostrando siempre en nivel y vos en el cartel Porque me presto su uso Y vos iluso lleva puesto un mantel De seguro, te lo armó tu abuela Pero no me importa, te presento La vieja escuela, el dolor de muelas O la muela que yo te saco Porque no puedes conmigo, amiga, toquizando pago Me destaco en cada cosa que hago Porque la verdad yo te halago Entonces, vos lo viviste Llegalo bien a la final con la calle escribiste El desco no lo decidiste Porque la verdad, mi hermano, en el cartel no la rompiste Vos decís que soy un maestro Claro, sin el cla... El derrate yo te muestro Tus ancestros desvergonzados de vos Siempre perdés en primera contra un vivos 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 Muy bien ¡Fey! ¡Gaxe! ¡Gongdad! ¡Más tu maestro hablá cuando sea tu vida un ejemplo! ¡Tiempos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡F! ¡Pasa a Doble F! ¡Aplausos!